¡Vecino, vecina! Se viene, se viene la carrera en la que corremos todos, se viene la maratonanza por la fe y por la esperanza. La parroquia San José corre por la fe y la esperanza. Corren chicos, corren chicas, corren jóvenes, corren adultos, corren los que están discapacitados, los que están en silla de ruedas, los abuelos, las abuelas y hasta las mascotas. Este domingo 26, desde bien tempranito, arranca la maratonanza por la fe y por la esperanza. Anotate en tu capilla cualquiera de las capillas de San José. ¡Vamos, que corremos todos! ¡Vamos, que corremos todos!